y 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 respecto a las condiciones que tengo respecto al diagnóstico de los pacientes. Me gustaría pasar a las estrategias que quieran hacer los invitados respecto al caso clínico y al diagnóstico y luego paso a la doctora María Alejandra, que es la compañía, para usar la patología y la función de la función del paciente. Entonces, hay gente que ingresa el 25 de agosto de este año. Es un masculino de 36 años, es un hombre que tiene sexo por hombres y tiene un antecedente de evidencia desde un beneficio que no tiene tratamiento de los clientes. Con antecedentes documentados, una con filomatosis perinera, que se trata en marzo del 2022, utiliza licor ocasional, no utilizada por otro tipo de horas que estaba en horas, un tipo de sustancias y por tíos, tiene una simulación indeterminada, y tiene algún número de tíos, con un BRL de 4 días, que se trata, y tiene una infección por tíos de resuelta. Su motivo de consulta de enfermedad actual, entonces, consta de tres semanas de producto anal, más dolor, fiebre subjetiva y adivinado. El hombre ya había consultado en una IPS de manera purgatoria, donde le dan resultados y por utilización a 9 metros un día solo, durante dos días que tomó, y hubo un riesgo intensivo que tenía el dolor de los últimos días, por lo cual consultó. Realmente la revisión por sistemas del paciente distinto en los motivos, con eso estaba arrepeñado, absolutamente nada más. Solamente los de los datos y positivos del examen físico, regresaba a aplicarlo, una parte de la respiración de dirección, su estatus normal, una presión arterial normal, lo único que se juntaba al examen físico era que había dolor en la región perianal y no había fluctuaciones ni potencia de dulce de las penes de chico. Y había unas válvulas multiplicadas y de círculos generalizadas, incluyendo lecciones perianales, pero sin generación en el eje de padres entonces. De hecho, no tenía absolutamente nada más lo que me incluía, y en ese sentido no tenía nada más de lo que tenía en la historia clínica. Entonces, empezamos entonces acá, donde es ingresado por la medicina general y valorado por la Secretaría General, en la experiencia que existía un acceso peri-rectal, ellos ordenaron un taco de trastado y que es lo que te dan datos, lo adaptaban de manera empírica. Los paráquicos iniciales que reportan, les son las clínicas de los neutros de 4.600, no tenemos que diferenciar en cómo está describido, con un hipocito, ni nada, con una anemia que no entregan dos números, con plaquetas normales, con una vez de abertura, con 30 de ocho en la que la terapia de uno. El tanque al nombre en un punto de muestra, es un engrosamiento con las paredes, en la región anorectal, que se acompaña a un momento en la densidad de estrés de la grasa mesentérica, y allá se entiende en una adenopatía y ciclo-rectal. Pero si hay cuatro, es que tenemos en las continuaciones, entonces, con 25 de cuatro, y esa carga real es 495.000, lo hacen presentes dos copias por mililitro. No es clara la historia clínica, aquí lo que sucede, lo que argumenta es que, con una respuesta de tratamiento, entonces cambian a IP, y la cronoscopia, pero menciona que el paciente en la cronoscopia, tiene inflamación y erosiones, en la parte del recto, del tercio inferior del recto, que el resto de la boca está en el cronoscopia, normales y hace con la salvear, que no funciona el lavabo de hidrocefal, ni hace milioscopes como tal. De donde se solicitó, por esas lecciones publicadas, pidieron una entidad mundial, para instalar el cronoscopia, que fue negativo, una carga real para su funda, lo que es que era 74 copias por mililitro, y en esa toxicitina espírita, y en una base de pacientes de diena, en los páginitos, pues que me seguí bien, realmente lo mismo que cambia es que la PCR aumenta un poco, pero no hay nada, y cifras para que les haya mostrado, y hacen una solicita de una PCR, con una multipox en lesiones, y en ese momento, en la parte de una red de chero, aguda de brina, que tuvo que ser pues como manejado con zona. Inicia luego con EDM, el tema aumenta el dolor perianal, o sea, empieza a ver como cuando los sintomáticos necesitan, hasta de scrot, los glúteos, inicia en clínica medicina, por un estado de campo, que es el cultivo, de lo que, tomando de muestras microbiológicas, en el tanto de los coques, entonces, iniciar ese tratamiento. Luego, a ver que hay en programiento ese tema, que aparece en el medio, inicia cuando se utiliza una operación de la persona, o sea, de la persona, de la persona, solicita una biografía de 10 planos, que informa, que además de que hay que los ambientes, activos, celulares, de la persona, de una colección, de cuatro, por uno, por tres, hasta cuatro, por cuatro, de los olores, al cutáneo, bajo esa, entonces, deciden, realizarle, adicionalmente, pues, en ese momento, lo llevan a cirugía, y luego la llevan a la comografía, concesada del abdomen, en forma quirúrgica, entonces, dicen que realizan varias funciones, en la mente perigual, en toda la extensión, dicen que en la incisión, donde la ecografía del día, es al absceso, nosotros, nosotros, no tienen ningún tipo de venada, no ven tejidos desvitalizados, no hay necrosis, no hay cajones a ese nivel, no hay que analizar el lavado, parece que con un cultivo, se dan una mecha, con su parte, y no vencen las complicaciones. Entonces, en ese tacto de abdomen, entonces, el paciente, posteriormente, entonces, evoluciona, aparece un síntoma, lo que no tenía antes, que es el dolor abdominal, empieza con distinto de la abdominal, no hay paso de plato, ni es eso. Entonces, en este tacto, el analizó, se documenta, entonces, que hay una obstinción parcial, que es el recto, que indica una sonda recta, como para evitar que lo hablo, es el manejado, de manera quirúrgica, ahí vemos entonces, que la PCR se eleva más, más, hay que hacer ese efecto normal, y no hay otro cambio, que es haber una discreta glucositosis, y entonces, en la biopsia recta, que es normal, dicen que, con la cirugía muy crónica, en forma de haber ameliasis, es un movimiento, que es un presidente, que es el tratamiento de la respiración. Entonces, por un momento, en el cual, con este manejo de las sondas, lo llevan a la labor, a la batería exploratoria, y ahí observan, que hay una obstinción, que es el tratamiento recto, y que es una perforación secal, con el coche de la pared, posterior, que hay que dejar de cuatro cuadrantes, realizan pues, el lavado, como un punto de ahí, y realizan una microlectividad derecha, y esa es la propia vida, con sus respectivas post-homías, y los tratan a la UCI. Entonces, vemos entonces, vemos que la evolución, y esa, vemos acá entonces, como es la evolución de los paraclínicos, entonces vemos que la PCR aumenta a 28, empieza a hacer algo de difusión renal, y con el bulimia de 2,6, y eleva las enzimas hepáticas, la DST y la LT, a 102 y 50 respectivamente. Inician nutrición parenteral, y suspenden bancomicina, hace un hilo post-operatorio, y dejan sonda anasogástrica. Los dejan una nueva lapartomía de revisión, y encuentran una peritonitis residual, que no tiene filtraciones, vuelven y toman cultivos, realmente, solamente en forma de cultivos, tenemos es, del primero, del primer, de cuando se hizo, cuando se hizo la primera rafia, y la, y la microlectomía, ellos ven que, ahí, en la historia clínica, se retoma nuevamente, lo del edema perineal, que lo ven peor, porque pasó mucho tiempo, sin mencionar nada de eso, en la historia clínica, ni el examen físico, y le inician daptomicina empírica, basados en eso, pues, como en ese hallazgo nuevo, le adizlan una coli, una clepsina neumonible positivo, y le inician meropenem, pues, como adicionalmente, pues, quedó con daptomicina meropenem. Luego, vemos que, empeora, pues, como la difusión renal, con creatinina en cuatro, no hay ningún trastorno hidroelectrolítico aparente, y hace algo de fiebre, de manera intermitente, unos días sí, unos días no, y le ven un edema superior, en brazo izquierdo. Ante la persistencia de la fiebre, vuelven a realizar hemocultivos, él tenía varios hemocultivos, que fueron negativos, que no había mencionado, ven, encuentran también una candida albicans en la orina, y toman un tag de abdomen contrastado nuevo, urología vuelve y lo mira, y dice que no hay como, pacitina cruzante, y dice que no tiene indicación quirúrgica, pero que va a esperar la tomografía para tomar la decisión. Suspende el tramadol, porque además de eso, tenía morfina, y eso podía empeorar, pues, como el hilo que tenía, el paciente le retira la sonda nasogástrica, le intentan vía oral, él no la tolera, él se rechaza, anuda, pues, a volver a recibir sonda nasogástrica, porque estaba pues con algún problema, pues, problemas afectivos durante la hospitalización, hace sobrecarga, encefalopatía renal, una lesión renal aguda, y el paciente, entonces, le piden un tag de abdomen, que fue con contraste oral, pues, como adicionalmente, y en la reporte del cirujano, porque no hay un reporte oficial de radiología, dice que le dé dilatación de asas, pero que no tiene ningún nivel de transición, y que no tiene indicación quirúrgica. Bueno, curiosamente, ese tag de abdomen y pelvis, pues, ese no fue con contraste, sino solo oral, y no había incluido la pelvis, pero lo había vuelto y pido la tomografía. Acá, le empiezan terapia de reemplazo renal, ya le han empezado terapia de reemplazo renal, él nunca tuvo inestabilidad hemodinámica, ni soporte ventilatorio, y tampoco un deterioro neurológico previo, distinto como la encefalopatía, pues, que fue como desarrollando, que era como sutil en la historia clínica. Y cuando lo van a llevar a ese tag, dice que a las 4 y 20, presenta de manera súbita episodios semétricos, fecaloides de saturación, bradicardia, y finalmente hace paro cardiorrespiratorio. Se realiza RCP durante 20 minutos y se declara muerte a los 20 minutos de la reanimación. Entonces, vamos a hacer un enfoque diagnóstico, y es muy importante, pues, a la hora de enfocar un paciente, pues, con estas quejas, es muy importante decir si tiene o no tiene VIH, porque eso cambia completamente el panorama de lo que vamos a buscar, y lo que vamos a interrogar en el paciente. Escobí como cuatro, digamos, como síntomas, o grandes síntomas, como para enfocar la proctitis, un paciente que tiene, de hombre que tiene sexo con hombres, pápulas, umbilitadas, generalizadas en VIH, perforación colónica, EMA, perineal y descrotaje. Entonces, empezando por proctitis, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener claro que hay unas causas infecciosas, y no infecciosas, y que claramente en el paciente con VIH estaremos pues inclinados a pensar en causas infecciosas, ese es un estudio muy viejo que trata de comentar o de hablar de la etiología de la proctitis en estos pacientes, que tienen sexo con hombres, hombres que tienen sexo con hombres, y entonces, solamente buscan clamida tracomática, herpes sífilis y medicina gonorrea, no realizaron biopsia en ese estudio, fueron 101 pacientes en San Francisco, en un hospital público, y lo que hicieron fue PCR para clamida y para gonorrea, cultivo para herpes simple, y un BRL para sífilis. Lo que quiero mostrarles aquí es que la prevalencia de VIH en esta población fue del 34%, y que vemos que hasta el 45% de los pacientes no tuvo una etiología clara, probablemente porque los métodos moleculares, y los métodos para buscar los distintos patógenos, no tuvieron pues como el suficiente rendimiento, y no había pues un desarrollo, pero también incluyendo de que hay unas causas infecciosas, que considerar, lo más importante aquí fue gonorrea y clamidia, seguido de herpes y sífilis, y vemos que la coinfección en ese estudio fue relativamente baja, comparado con los estudios más actuales, clamidia y gonorrea hasta el 7%, pues como de manera más importante. Este es un estudio español de la Barcelona Clinic, más reciente, requieren pacientes del 2014, 2015 fueron 95 pacientes, aquí hicieron PCR, ya para todos estos patógenos que había mencionado previamente, adicionaron hemófilos de creyente, ellos evaluaron la presentación clínica, la microbiología, el tratamiento de la respuesta clínica, algunos factores de riesgo para las EPS, y aquí lo que quiero resaltar es que, lo más importante que encontraron en ese estudio fue clamidia, pero pues las cero variedades, el 1L3 que genera un hipogranuloma venerio, venceria gonorrea en el segundo puesto, y que lo ponemos a palio en el tercer puesto, y que aquí la prevalencia de H fue mayor, y vemos como las clamidas tracomatis de los genotipos de Alca, que no generan un hipogranuloma venerio, pero mucho menor en esa población. Las co-infecciones fueron bien importantes, y vemos como otras clamidas y venceria gonorrea, son los que más aquí pues como co-infección tienen, y así un 20% tenían co-infección. Luego hay otra pregunta, si tener VIH o no determina la etiología, eso es otro estudio que compararon 141 pacientes VIH positivos con 138 VIH negativos, y lo que demostraron acá es que los VIH positivos había menos probabilidad de encontrar co-infección, y menos probabilidad de no encontrar un patógeno, comparado con los no VIH. Y que el infogranuloma venerio, pues clamida tracomatis, que me da el infogranuloma venerio, y herpes simples, fueron mucho más frecuentes los pacientes con VIH. Acá entonces, la guía europea del DUNIS 21, el tratamiento de proctitis europea, lo que muestra acá entonces, es que estos son los patógenos que tenemos que considerar en los pacientes que tienen proctitis distal, micoplasma genital, algunos lo recalcan como cuando usted no tiene una explicación, pues cuando tiene necesidad con los radiclamida negativos, debería buscar ese patógeno, pero hay otros patógenos que si bien su presentación es más usual, es que generen proctocolitis, también podría generar proctitis de manera aislada. Y aquí es importante resaltar, siguela, salmonella, campylobacter, que es mucho menos frecuente generar esa presentación clínica, entamoda histolítica, y citomegalovirus, pues como a resaltar, como causan esos pacientes. Entonces, declamina tracomatis, que es importante decir, es que, reconozco que los pacientes entonces, van a tener, llámese el síndrome de infección primaria, que tengan una uretritis, o una proctitis, o cervicitis, en el caso de las mujeres, y que, lo que nos va a orientar, cuando es una variedad, el E1 o el E3, es que es del infogranoma de negros, que los pacientes van a hacer adenopatías inguinales, que es lo que nos llaman como bubones, que pueden comunicarse con la piel, y que otro detalle importante, es que cuando los pacientes hacen pístulas colirrectales, en el contexto de proctitis, adicionalmente, enfermedad inflamatoria intestinal, debemos pensar en ese patógeno. sabemos que, el estudio, de la aplicación de ácidos nucleicos, los métodos por PCR, ha desplazado, lo que era la inmunofluorescencia directa, como lo vemos acá, y también el cultivo hace parte de la historia de la medicina, entonces, el estudio de elección, definitivamente la PCR, y está incluido en el TIN-ARRI, de ETS, y lo vemos como pensado. Esta tabla, solo la traigo para describir, que los pacientes, con clamida trachomatis, en la descripción inicial, de ese patógeno, es un estudio publicado, como en los 80 en New England, solo quiero resaltar, que esas variedades, generan infogranuloma venéreo, usualmente, cuando generan proctitis, van a generar, ulceraciones difusas, y una ferididad importante de la mucosa, comparado, con las variedades, que no generan infogranuloma venéreo, que van a tener, realmente unos cambios, de el tematógeno más focales, menos llamativos, como menos escandalosos. Eso es, la invitación entonces, es a que cuando tengamos en un paciente, con esas características endoscópicas, el tratamiento debe ser enfocado, a oxicilina, por 21 días, como si fuera un infogranuloma venéreo, y no 7 días, como si fuera una variedad, que no genera el infogranuloma venéreo. El herpes, también es una causa de proctitis, también, además de ulceraciones, pues clínicamente, se caracteriza por un dolor, fuerte, y solamente un 30%, puede tener úlceras perineales. Entonces, ¿qué es el mensaje acá? Es que no solamente, el que no tenga úlceras perineales, no debemos, pues, no debemos descartar esa opción diagnóstica, y usualmente afecta a los primeros 15 centímetros, pues, del colon distal, y no se prolonga más allá, de manera usual. Puede generar, es diagnóstico diferencial de tumores, del canal anal, porque a veces tiene presentaciones tumorales, y algo importante, ese paciente, que tuvo una retención a la duda de orina, era mirar, que es una cosa que se llama el síndrome de Ellsberg, que como podemos ver acá, hay algunos focos de mielitis, y lo que nos trata de señalar acá, es que hay una radiculitis asociada. Eso es una complicación de herpes simplex, que se llama el síndrome de Ellsberg, y hay que tenerlo en cuenta, cuando el paciente tiene una clincia, en causa de quina, y por ejemplo, el agudo de orina. Esta guía del 2021, la ISA, insiste en utilizar ni serología, ni test de sangre, ni la inmunoprogerencia directa, para el diagnóstico de arte, sino acudir a los métodos moleculares, que están incluidos también en el entorno de orina. La isérea gonorrea, entonces, se caracteriza, en los diagnósticos endoscópicos, en esta tabla, muestra que hay, pues como la clínica, es de una vez que el paciente tiene una descarga mucopurulenta, espontánea, y en contexto, una próctitis marcada, que es como la pista clínica, que nos debe hacer pensar en ella. Sin embargo, vemos como el grame y el cultivo, pues han perdido, pues digamos como, la historia, la evolución de la medicina, ha demostrado que su sensibilidad, su sensibilidad, no es tan adecuada, y que acudiremos también a los métodos moleculares, con buenas sensibilidades, exclusivas para el alimento de este microorganismo, y siempre considera la infección con clamida tracomatis, incluso, pues cuando no logremos demostrarla, y dar tratamientos empíricos, pues no sería como tan inadecuado, considerando lo que les mostré en los estudios previos. Sífilis, en sífilis es como si generara esa lesión primaria, ese chancro primario, lo que pasa es que a veces, en proctitis, puede tener esa característica, de ser de borde sobrelevantado, no doloroso, pero también puede generar ulceraciones múltiples, eso no lo excluye, como lo podemos ver aquí en esta imagen, y esta imagen entonces muestra, como aquí hay en el ano, unas lesiones como tumorales, y que también entran dentro del nervioso diferencial de cáncer, anal y proctitis, este patógeno. Vemos acá entonces, que los pacientes, que tengan una sífilis primaria sospechada, en el algoritmo pues como normal, usted debe considerar pues una prueba no treponémica, que la prueba no treponémica, la sífilis primaria, a veces se pela, porque digamos que la sensibilidad puede no ser tan adecuada, oscila entre el 70 y el 90% aproximadamente, y que aquí recomienda que usted pudiera hacer un campo oscuro, de manera directa en una de esas lesiones, eso pues digamos que no es práctico, no está disponible en nuestro medio, no se debe hacer, porque algunas espiroquetas intestinales, podrían estar presentes y cumplir el diagnóstico con sífilis, si usted no lo tiene negativo, entonces usted lo puede repetir entre 1 a 12 semanas, dependiendo de la sospecha clínica, en la invitación reversa de los, de los, de Estados Unidos, del algoritmo reverso, es que empecemos con una prueba treponémica, que no sea de FTA ni ABS, sino un enzimo, enzimo inmuno ensayo, tipo de quizá, treponémica, y que de ahí, miremos, si hagamos un BRL, y se ha demostrado que puede ser incluso más sencillo, en la parte de sífilis primaria, más allá del BRL, entonces es algo que va a haber venido, como cambiando a lo tradicionalmente, que teníamos en la cabeza, a medida, entonces, vamos a mirar que, adicionalmente, a que tenga un ciclo intestinal, este parásito, que puede generar enfermedad extreintestinal, hasta el menos del 1% de los casos, y si bien puede generar protitis aislada, no siempre vamos a ver las cítricas úliceras en botón, y también debemos considerar a los pacientes con VIH, dependiendo de sus prácticas sexuales, que eso puede ser una causa de protitis, como la medición entonces, puede tener compromiso en el sistema nervioso central, lo más frecuente es que haga con los accesos hepáticos, pero también puede tener compromiso en el piel, como lo vamos a ver más adelante, la forma de diagnosticarlo entonces, es de que, en el contexto del paciente que tenga colitis, lo que dice la literatura, el deber ser, es hacer un antígeno para GAL, para los, el GAL, GAL-NNAC, que está, pues como en la superficie del parásito, y que eso tiene, realmente, rendimiento bastante bueno, tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad bastante alta, pero pues eso no está disponible en nuestro medio, sabemos que la microscopía es mala, y que probablemente, en el laboratorio no tengan mucho tiempo, de revisar las placas, no lo hagan de manera concentrada, entonces, nos relegamos al método molecular, recordemos que este patógeno, no está incluido en el panel de ETS, pero sí en el panel, de gastrointestinal, cuando hablamos en el contexto del peripis o colitis, entonces, es importante saber, que cuando pedimos la PCR, para ETS, no lo vamos a tener, y que si hay sospechas, hay que pedir, es el otro fila, si no puedo disponer a esas pras, que usualmente no las tenemos, que les quería mostrar acá, entonces, es que, tenemos en la cabeza, que entamoeba, cuando la vemos, pacocitando elitrocitos, decimos que si es una entamoeba estolítica, y no una moscovich, o dispar, que son, ya me van a patógenas, pero aún, esto es un estudio, que nos muestra, que aún eso, hasta un 15% de las dispar, puede tener ese hallazgo, entonces, más allá de ver los eritrocitos, es que vemos, que está invadiendo el periódico, para uno decir que tiene, a medida, si saca entonces, puede generar, compromiso ulcerativo perianal, que es de rápida progresión, y abscesos en sistema nervioso central, pues, que es importante, ahorita hablar un poco, del paciente de esto, si toma alovirus, entonces, usualmente genera colitis, pero también puede generar protitis aislada, y esto es como una serie de casos, que nos muestra, que en algunos pacientes con VIH, y sin VIH, que tenían, digamos, un antecedente, de sexo receptivo, pues, anal, aún no teniendo VIH, demostrado por histopatología, y la inmunohistoquímica, que tenía psicomegalovirus, entonces, si bien no es una presentación, usual de psicomegalovirus, debemos tenerlo en cuenta, en el diagnóstico diferencial, y recalcar, que la carga viral, si bien, en este caso, que tiene 74, nos baja la probabilidad, de que esto sea un psicomegalovirus, de manera importante, no descarta del todo, que tengamos, citomegalovirus en el colon, explotando el cuadro del paciente, y la histopatología, con la inmunohistoquímica, será supremamente importante, para desestimar esta, teoría, o no, y monkeypox, la serie de New England, y el BMJ, entonces, lo que nos muestra, es que, la queja de proctitis, en la serie de New England, o de dolor perirectal, fue a más o menos, del 14% de los pacientes, y acá, y acá, fue un poco más frecuente, de hecho, está un poco más abajo, que no de la dapositiva, que fue incluso del 36%, entonces, acá, en recto, vemos entonces, como, la coinfección, con medicina gonorrea, en esta serie, que es la del BMJ, la británica, vemos como, clamida dracometis, y medicina gonorrea, tuvieron casi que, una coinfección del 20%, y casi el 11% de medicina gonorrea, entonces, muy importante, los pacientes con monkeypox, consideran esta opción, y hasta el 30% de los pacientes, que tienen coinfección, entonces, como en general, incluyendo otros patógenos, en un caso de esta serie, describen como un paciente, con una protitis importante, tiene una perforación perirrectal, y absceso perianal, como una complicación, entonces, es muy importante, considerar a nuestros pacientes, pueden haber entonces, solamente, lesiones únicas, o pueden haber, ulceraciones múltiples, en específicas, en monkeypox, pero también, puede haber, ulceración perirrectal, que pueda asemejar herpes, entonces, eso es importante, tenerlo en cuenta, la lesión clásica, ahorita vamos a hablar un poco, de las lesiones, pues en la piel, más adelante, y eso es, otro estudio que les he mostrado, para, un estudio que trata de terminar, la etiología, de patógenos no clásicos, en proctitis, en pacientes, que tienen sexo con hombres, eso fue un estudio, en Australia, casi 500 pacientes, en cada brazo, y ellos excluyeron, neisseria gonorrhea, de clamida tracomatis, y seleccionaron, esos pacientes, que lo tenían negativos, que resaltar acá, que lo más importante, que encontraron, es que comparado, de pacientes asintomáticos, que tienen sexo con hombres, con los que tienen proctitis, encontraron, que el aislamiento, de micoplasma genital, Shigela, Treponema y Arpens, fue mucho más frecuente, en ese grupo, de pacientes, entonces, importante tener en cuenta, pues como Shigela y micoplasma, también como dentro, del diagnóstico diferencial, entonces, hacemos el enfoque, de proctitis, causas infecciosas, no infecciosas, desestimamos, algunas de las no infecciosas, en el ejercicio que yo he oído, de vasculitis, caposis, úlcera rectal solitaria, enfermedad inflamatoria intestinal, pues no parece ser, nunca desestimar la opción del linfoma, porque puede tener una presentación atípica, pues incluso en esa localización, y lo que es, en infecciosas, eso yo no lo puedo desestimar, porque la presentación endoscopia, y la clínica son muy desesperidíficas, hasta que yo no tenga un aislamiento, y monkeypox, pues también, es una opción fuerte, considerando las otras cosas que vamos a ver, proctocolitis, entonces, citomegalovirus, y amebiasis, tampoco lo podemos descartar, si bien presentan más esta presentación, es importante considerar un 3 diagnóstico, pápulas umbilicadas generalizadas, aquí se estrecha mucho el diagnóstico, porque en VIH, vamos a tener pocas etiologías, que generen esa morfología característica, a estas pápulas, entonces vamos a tener, histoplasma, cripto, talaracomicosis, molusco contagioso, monkeypox, y a resaltar, algo que pueden dar pápulas, no necesariamente umbilicadas, es la foliculitis eosinofílica, entonces, histoplasmosis, miren como puede tener presentaciones, que son acneiformes, pueden ser nodulares, vemos como ese paciente, tiene una úlcera, aquí nasal, que tiene una escarcha, como necrótica en el sitio, y vemos como, esas pápulas umbilicadas, con una necrosis central, también se pueden presentar, como tal en esos pacientes, tienen un predominio en tórax, cara, y miembros superiores, entonces, en un paciente, aclaremos que eso siempre, se presenta en el contexto, un paciente con histoplasmosis, diseminada, que corresponde casi a la totalidad, de las formas de histoplasmosis, en los pacientes con VIH, que tienen esa inmunosupresión, pues menos de 204, vemos acá entonces, como, recordemos que dependiendo, de la forma clínica, el rendimiento del antígeno, depende de la forma clínica, y vemos como, en el antígeno acá, en las formas progresivas, su sensibilidad, es casi el 92%, siendo el estudio de elección, en estas formas, de presentación, sin embargo, hay algunas causas, de antígeno levemente positivo, blastomisis dermatitis, que no tenemos en Colombia, coxidoides, que si lo tenemos, pero que no generan, ese tipo de lesiones, paracoco es muy importante, en otras formas de presentación, cuando no hay pápulas umbilicadas, pero es muy importante considerarlo, y talaromisis, que era el viejo penicilum, un marnefe, y puede tener como tal, positividad leve, para el antígeno, de histoplasma, en criptococo, también podemos tener lesiones, de una manera, iguales, de predominio en cara, en tronco, que sean umbilicadas, y digamos que son indistinguibles, de las de histoplasma, usualmente es el reflejo, de una enfermedad sistémica, aunque muy raramente, se puede presentar, como una infección primaria, en el contexto de un síndrome, linfocutáneo, con ulcera de neopatía, pero no es la presentación, usualmente es con VIH, es una enfermedad, entonces que, que es importante mencionar acá, pues que, hay reportado, de que cuando uno hace, el ensayo de glúgula lateral, para la antígena de criptococo, que es como una prueba rápida, se ha encontrado, que cuando hay demasiada antigenuria, y pocos anticuerpos, se puede generar un fenómeno de por zona, y uno puede tener un falso negativo, de el antígena de criptococo, entonces cuando uno tiene una sospecha, lo tiene que mandar a diluir, para ver, que no esté pasando el fenómeno de por zona, el molusco contagioso, unas pápulas de una, son similares, pues como en sus características, tienen un aspecto más nacarado, como en la superficie, brillante, pero pues, no son fáciles de distinguir, en los pacientes con VIH, pueden tener esa presentación, donde la hace como un poco, tendencia a ser como verrucosa, nodular, pueden haber lesiones gigantes, en pacientes con VIH, y también tener en cuenta, que si bien, respeta palmas y plantas, como un hallazgo importante, en el diagnóstico diferencial, puede generar como una dermatitis, acompañante a las pápulas, que es bastante frecuente, que esto suceda, entonces como para no desestimar, pues como molusco, en la presencia de una, es como que sea como eczematosa, y los cuerpos de molusco, pues en la histopatología, hacen el diagnóstico definitivo, de esta entidad, y la política de eosinofísica, si bien no genera, pápulas umbilicadas, es altamente pruriginosas, son una pápula, policulares, de distribución en el cabeza, y el tronco preferentemente, y usted a veces, no le llama más la atención, la pápula, sino las escorreciones, porque es una condición, con altamente pruriginosa, y hasta la mitad, puede tener eosinofísia, y es importante tener, el diagnóstico diferencial, escabiosis, y las pápulas pruriginosas, pápulas pruriginosas, es como una entidad, de una reacción, hipersensibilidad, escritamente con VIH, en el áfrica subsahariana, pero pues igual, tener en cuenta eso, talaracomicosis, que es la antigua penicillosis, que cambió su nombre, en el 2015, solo la menciono, como cultura general, porque es una enfermedad endémica, en el sureste de Asia, y no tenemos talaracomicosis, acá pues en nuestro medio, pero que es una gente, que tenga el nexo de la viajada, ya es importante considerarlo, genera una, lo más llamativo de esa infección, en esa serie, es que trae esta tabla, es que entre un 70, el 80% genera lesiones en la piel, y que son de aspecto umbilicado, como lo podemos sacar, las pápulas umbilicadas, no particulares, que son distribuidas, de manera diseminada, y que si bien, esto es una infección, que compromete, el sistema retículo endotelial, la fiebre, hepatomegalia, hepatosplenomegalia, fiebre, lesiones en la piel, también compromiso pulmonar, y camina suintestinal, pues es importante tenerlo en cuenta, y la forma de verlo, es que vamos a ver, como esas balastoconidas, que son como alargaditas, van a tener como un septo en la mitad, que es como el distintivo, y es como digamos, un hallazgo patognomónico, de esta entidad, y en la evolución del monkeypox, vamos a tener que generar, un periodo de incubación, que es una etapa febril, no todos los pacientes presentan esto, luego hay una etapa de erupción, entre los dos a cuatro días, y en días a semanas, es que hay la recuperación como tal, de las lesiones en la piel, vamos a ver, que en la descripción original, en el África, tiene como una evolución natural, de las pápulas, que empieza como una mácula, luego una pápula, luego se vuelve una pusla, una vesícula, luego hay un, pues se vuelve umbilicada, esa lesión, hay necrosis, y luego hay una costra residual, esa es la descripción original, sin embargo, en esa descripción original, que dicen, que es de un predomino en cara, palmas y plantas, y la mucosa oral, en la proteína y monkeypox actual, digamos que, estas características, de la población que afecta, y la forma en que la afecta, cambiadas, y entonces, en la epidemia actual, vemos que, el compromiso cutáneo, es del 100%, la mayoría de las reportadas, que parece no haber, una evolución secuencial, de lo que les mostré, de la lesión de la piel, puede haber brote, sin el pródromo antes, y, las lesiones, en diferentes estados de evolución, deben hacer sospechar palisera, pero, como les vamos a ver, un poco más adelante, esas lesiones, que son en diferentes estados de evolución, en esta brote actual, hasta un 30%, pueden tener lesiones, en diferentes estados, y entonces, eso no debe ser, un criterio único, que nos le va a decir, que tiene monkeypox, versus otro virus distinto, la mayoría, tienen lesiones, cinco lesiones, son pocas, solitarias, aunque hay pacientes, que tienen más de 100, y las lesiones, son más pústulosas, y necróticas, que en los, en los datos previos, en otros brotes, que había habido, no relacionados, con VIH, y, sabemos que, el paciente puede ser infeccioso, hasta que se cae la costra, y no hay repitulización, hasta ese momento, y tu paciente puede ser, pues como contagioso, esta es la serie, británica, entonces, lo que le quiero mostrar, es que, vemos como, un 27%, pueden tener, un raso maculopopular, y acá, perdón, un 13%, y hasta, entre un 30, 35%, pueden tener lesiones, polimórficas, en diferentes estados, y, vemos acá, como en esta serie, la distribución, ya no es en cara, ni palmas, ni plantas, como era de la infección, anteriormente, sino que es en genitales, donde más predomina, seguido, de las lesiones, perineales, y enano. Lecciones aprendidas, de esta corte, es que, adicionalmente, estas lesiones, se pueden generar, en los genitales, veamos como, el edema, peneano, es un hallazgo, importante, en estos pacientes, que puede, incluso, demorar, acá más abajo, hasta 16 días, en resolverse, entonces, entra, es una de las cosas, importante, en esta serie, fueron 39, 197, que lo presentaron, y puede generar, como complicación, fimosis, o parafimosis, también, las lesiones, aprendidas de esta corte, es que, hasta un 11%, pueden tener lesiones, únicas, y hay la importancia, de revisar el paciente, en todo lado, y el 35, las lesiones, pueden ser polimórpitas, bueno, puede generar, facitis necrosante, de la perforación colónica, ya vamos a acabar, entonces, hay unas causas infecciosas, no infecciosas, gastronómica, radiación, neoplasia, megacolón tóxico, vasculitis, isquemia, enfermedad inflamatoria intestinal, y esteroides, y aines, pueden generar, perforación, divertículos, pero pues, no parece ser como tal, en ese paciente, pues como, lo que está explicando, y algo importante, que sí puede ser, si toma el virus, a mediasis, una consideración de micro bacterias, y salmonella, usualmente genera perforaciones en el hílio, y también puede dar perforación solo, por el fenómeno obstructivo, puede dar perforación matizal, solamente por la obstrucción intestinal, de la colonoscopia, es importante decir, que el riesgo de perforación depende, de cuál es el fin del procedimiento, en colonoscopias que son diagnósticas, pues miramos que los porcentajes son muy bajos de perforación, comparados con los que tienen enfermedad inflamatoria, o es un procedimiento, pues como, no solo diagnóstico, sino para, con un fin de tratamiento, el 22% general en un estadio, pues, tarde, y, eh, vemos que, quiero señalar acá, que el segundo lugar de las perforaciones, es el ciego, y eso es, a la ley de la plaza, en donde, a mayor, a mayor diámetro, a mayor, a mayor, aumenta el radio, aumenta los principios de la pared, y aquí es donde hay mayor diámetro, entonces, en las obstrucciones intestinales, en la colonoscopia, es un sitio frecuente de perforación, por ese principio, de TV, lo único que quiero resaltar acá, es que, hay algunas características endoscópicas, que si bien, uno, usualmente, lo piensa en el idio, también lo puede encontrar en el ciego, en el segundo lugar, en TV intestinal, que tiene unas úlceras, que son transversas, y no longitudinales, y vamos a ver, cómo este hallazgo, de una, válvula heliosecal, deformada, o palatosa, como la describen en la literatura, nos debe hacer sospechar esta entidad, pues, como tal, que en el caso de este paciente, no se vio endoscopia, y no se, no describieron, pues, como tal esto, entonces, es importante decirlo, y acá, en el contexto de que, pacitis necrosante, las infecciones bacterianas, son frecuentes en monkeypox, pues, sabemos entonces, que la mayor diferenciación, que tenemos que tener acá, es si esto, si era una infección necrosante o no, y si era una facitis, o era una infección, que fuera de ahí para arriba, en este caso, sería una celulitis, que era la mayor diferenciación, que tenemos que tener, voy a pasar, pues, como eso rápido, y otra consideración, es que, la gangrena, de Fournier, también puede ser una computación, extrema intestinal de la mediasis, un reporte, pues, hecho aquí en Cali, de que encontraron, ese patógeno en el tejido, y también, pues, en el monkeypox, en ese contexto, también puede generar un fenómeno, inflamatorio ahí, pues, y no necesariamente, si es una sobreinfección bacteriana, entonces, que es lo que creo yo, cuál es la causa, de la muerte, y qué fue lo que pasó, en la secuencia, paciente finalmente, después de que todo, lo que lo llevaba a la muerte, para mí, fue un hilio, hubo varias cosas, que se agregaron, el acto quirúrgico, la perforación secal, el doble uso de opioide, el contraste oral, que le dieron, en ese contexto de hilio, la uremia, y el no uso de ozonda, de la sugerástica, que el paciente hizo, por decisión propia, fue los eventos, entonces, que lo llevaron, a la muerte, no parecía, la obstrucción intestinal, por el reporte, que el cirujano, que no era un nivel de transición, y no era una química, obstrucción intestinal, pero pues, eso no lo podemos, estimar de todas maneras, acá entonces, quiero decir, que antes de la muerte, del paciente, había ausencia de shock, y falla respiratoria, eso me quiere decir, que probablemente, si ese paciente, hubiera muerto, por una facitis necrosante, hubiera tenido, esa evolución natural, de la facitis, y, no hubo un deterioro neurológico, ni síntomas de hipertensión endocraneana, para uno pensar, que es una complicación, extraintestinal, de la mediasis, y eso, estoy explicando esto, hubo algo, de encefalopatía, que no es caro, que era solo por urenia, sino que también puede ser, por un monkey, post diseminado, pues, una infección, que compromete a varios órganos, y, finalmente, la broncoaspiración, asfixia, y paro-carroaspiración, fueron los que los llevaron a la muerte, pero entonces, uno puede verlo, desde la navaja de Ocam, como un evento simple, donde hay teorías, que explican el fenómeno, o usted puede hacerlo complejo, y decir que varias teorías, pueden explicar, lo que terminó sucediendo, que, uno se inclinaría más a pensar, que los pacientes con VIH, más a esto, y entonces, para decirlo, de una manera más simple, tuvo una infección complicada, por un monkey, porque tuvo una obstrucción intestinal, monkeypox, no creo que le ha explicado, la perforación más allá, porque, él no tiende a infectar, esos sitios, y eso de la gangrenia de Ocam, lo pongo en duda, pues porque si, a pesar de que le dieron antibiótico, pues la evolución natural, de la gangrenia de Ocam es que progresa, y muera el paciente, en el contexto, en shock séptico, entonces dejó la duda, de eso, aunque puede ser pasado, y los antibióticos, pudieron haber retenido, ese proceso, pero adicional, que los pacientes con VIH, así tienen múltiples explicaciones, una amedalisis intestinal, sobreagregada, la edad de explicado, la perforación cecal, y otras con infecciones, que llaman la teoría de la protitis. Buenos días, mi nombre es María Alejandra, yo soy conciente, segundo año de patología, y hoy les digo, conocer la correlación patológica, de antemarro, pues les digo, que planeamos un poquito, de esta metodología de CPC, porque realmente, lo que queríamos hacer, era una revisión de un tipo, que era novedoso, en este paciente, y lo que estamos viendo, como actualmente, en este brote. Vamos a empezar entonces, este es el contenido, vamos a, a un tema, y vamos a empezar una vez, les voy a acelerar una vez, que es mi serotomía, y, porque le hemos solicitado, el decreto de, del, del decreto 186, de 1990, nos dice, que la hicieron, que solamente tomamos muestras, de cualquiera de los componentes anatómicos, contenidos en las cavidades del cuerpo, en medicos legales, químicos, o de salud pública, en medicación o docencia, en este caso, solamente, abrimos el cuerpo, abrimos el cuerpo, y tomamos dos órganos, que son específicamente necesarios, para el estudio, que nos da la guía, en este caso, el protocolo de vigilancia, de violación, en Colombia, nos dice que debemos tomar muestras, de hígado, vaso, pulmón, cerebro, miocardio, médula ósea, pirminión, y piel, si presenta lesiones, debemos mandar dos muestras, una forma, en solución salina, y debe ser de dos por un centímetro mínimo, si no tiene el hisopado, o lo farín, pues con la PCR, se recomienda tomarlo, y estas muestras, deben tener que ir a biología, y a patología, del Laboratorio Nacional de Referencia, es decir, aquí, si no se preocupa, la serotonía, solamente se sacamos, porque estamos pidiendo, la hermosa, no hicimos una hermosa completa, dentro de los noyacemos, los macroscópicos, entonces, este cuerpo, pues cada vez, que nos llegó, pues desde, la madre, podemos ver, que venía, por su apómito, por la asimilidad previa, la bolsa de ostomía, pues de equimos, y las múltiples lesiones, que presentaba, en todo el cuerpo, son pápulas, algunas, con una, unilicadas, muy bien definidas, esa, pues las que son unilicadas, presentan un gordo, como que, perdón, un gordo necrótico, que no lo suave, en la medicina, de múltiples, vemos que, en los vitales, también tenía lesiones, y, se observaba, en gran edema, en el pene, en los ciclos, que había lesiones, varios repuestos, del múltiples, en la cara, existieron las lesiones, más grandes, algunas, como, se voló cústulas, no se veía el cúst, pero, eso es lo que se ve, por ese, con ese fondo necrótico, las lesiones, como les digo, estaban en, las más marcas, estaban en la cara, estaba afectando el labio, y la, y en el cuero cabelludo, también presentaba, varias lesiones, cuando abrimos, eso fue lo primero, que encontramos, y, se ve la gran acertación, que se tenía, en la cavidad peritoneal, el intestino, estaba edematizado, con todas esas, generales, y los pulgolentas, ahí, allá, empezando a hacer, adherencias, y arreglando, toda la pared abdominal, pues ya, con esa necrosis, lo que alcanzamos de ver, de los pulmones, que estaban, parios, con el sentimiento, antracótico, pero no vemos, como, ninguna lesión macroscópica, y, como les digo, eso fue lo único, abrimos el cadáver, destacamos lo que, nos interesaba, el cerebro, y miocardio, no se encontró alteración, el vaso, y el riñón, están realizados, pero tampoco, encontramos una alteración, el hígado, tampoco presentó, ni abscesos, ni inflamación, pero, en la anterosa del hígado, sí se presentaba, una enfermedad, una enfermedad, inflamatoria, aguda, en el pulmón, en el pulmón, afortunadamente, pues, quedó con mucho color, por la, por la presentación, por la, el video, pero se veían unas secreciones, eh, dentro de los alveolos, que, que aún se veían formados, como mucho más vasófilos, esa, como una secreción, proteínácea, eh, como necrótica, y podíamos pensar, que eso también, se podría dar, una gran posibilidad, en el paciente, vimos muchísimas membranas, de alinas, hablando de, ese daño alveolar, que es el paciente, en el shock, y también, una región, eh, en el prósido, extensa, eh, por inflamación, crónica, asociada, vemos aquí, la diferencia, con el paréntesis, más normal del pulmón, y, eh, pues, estamos hablando, pues, estamos, ahí, ante la experiencia, también, de una, eh, neumonía necrotizante, aquí volvemos a ver, las membranas de alinas, y como también, hay afectación de la fleura, está engrosada, con fibros, e incontrolada en el armatorio, por una parte de alinas. Ok. Obviamente, con esos hallazgos, en un paréntesis, de suprimido con VIH, realizamos, en coloraciones especiales, para tratar a alguien oportunista, en el patro, también las membranas de alinas, y solamente, encontramos esas estructuras, como levaduras, que estaban, eh, aceptadas, aceptadas, y también, eh, en animación, que sería mucho más bonito, en la plata veterananía, pero solamente, en el tratamiento, en una, en un poquito, del pulmón, y creemos, más bien, que es una especie de cándida, eh, colon, pues, que estaba colonizado, cuando era un, eh, una, un, pues, un microorganismo patológico. Hicimos, CMB, ¿se puede fijar eso? Dijimos, hemorizotípica, para el retomegalovirus, el cual fue negativo. En la piel, obviamente, teníamos bastantes lesiones típicas, eh, en este paciente, y encontramos, aquí se ve como, que la transición, entre un epiterio, o un epiterio, que venía normal, con un grosor adecuado, y se empieza a presentar, acá entonces, bueno, está bien, así. Ah, sí. Eh, se va a presentar, acá entonces, eh, vemos esas, eh, vesículas, o ampollas, infrepedérmicas, por ejemplo, el infiterio inflamatorio, eh, crónico, y agudo, eh, la congestión, el infiterio inflamatorio, llegaba incluso hasta la derris, vemos los restos celulares, y al acercarnos un poco más, estábamos viendo, eh, que ya en la, en la lesión como tal, hay, hay pocos, eh, teratinositos viables, pero en lo que alcanzamos a ver, veíamos que algunos presentaban en su núcleo, unas, eh, inclusiones, eosinófilas, como el vidrio emelidado, también con ese, eh, alobasófilo alrededor, pues, pues, martinando la cromatina, que eso esperaba encontrar en, 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 el monkeypox, y también, vimos con las inclusiones, intrasitoplasmáticas, aquí también se ve, no tan bien, pues, por la del video, vi, pero se ven las inclusiones, intrasitoplasmáticas, espejas, eosinófilas, que nos hablan de los cuerpos de cuartiene, que también es lo que se puede encontrar, en el monkeypox. en el, en el, en el, en el, en el, en la fideína, es mucho más viable, veíamos esa, eh, esponiosis, con esa generación, malones, ante los queratinositos, algunos gramos de querato y harina, y aquí les quería volver a mostrar, esos cuerpos de guarniere, que al principio fue, dice, por todo, esa, pues, por todos los restos celulares, la necrosis, habían clóbulos, robos también, que nos pudieran confundir, en la hermosa, el fróbulos, el terramatologiano, o sea, la que nos ha dado, en el que se quedó, aparte, con el de guarniere. En la hermosa, podíamos encontrar también, que se ve afectada, por ejemplo, un inframatorio, con esa necrosis, y lo de la pared, en los vasos, y también afectación, de los moléculos, eh, pilosos, con esos queratinositos, ya también con edema, eh, y, el inframatorio. A la hermosa, los reales, pudimos realizar, en la microscopía electrónica, en la medicina y con piel, y encontramos esos viriones dentro de estos plasma, pues eran todos como coboides o en forma de ladrillo, algunos con un núcleo central, por una medida de 210 a 325 en promedio, y que esos viriones no estaban en el núcleo, pues también nos hablaba mucho de que podía ser un gran esfuerzo. Hasta aquí llegó lo que nos pedía, pues, el protocolo de vigilancia, pero como vemos, realmente sacamos una muestra, y lo que encontramos en las cosas que estábamos utilizados, pero lo que encontramos es que se alcanzaba a ver fiable, no tenía, pues, como un filtro de grabatorio agudo, ni no estaba ninguna alteración, pero en la celosa de ese intestino, volvemos a encontrar unas células sintomicálicas con esa peritonitis asociada, y vemos cómo esas células también vuelven a tener inclusiones nucleares, con esa marginación de la cromatina, esos, también hay células multinucleadas, y pues el cáncer tomegálico era bien, desde el papá humilde. Realmente, nosotros no teníamos, como vemos, así, en la celosa, también había una infección por montos, aunque en pacientes que les teníamos la confirmación de que, pues, por PCR era positivo, pero teníamos la forma de hacer la demostración clínica para asociar los tipos diferenciales, por esas células sintomicálicas, y lo que encontramos fue el HHB1 y el HHB2, para descartar o confirmar, el HHB1 y el HHB1, el HHB1 y el HHB2 fueron positivos, ambas, núcleo de histoplasma en las células afectadas o infectadas, y esto, pues, nos habla de que el HHB1 puede, además, tener una co-infección con el HHB1. Entonces, aquí es, las dos son positivas por la reacción usada que se da, pero lo más posible es que nuestro paciente tenía un HHB1 por 2. También se hizo HHB8 y histomegalovirus, las cuales fueron negativas, y, pues, para hablar algo de generalidades del cósmico, es que es lo que queríamos revisar, pues, pertenece a las familias con utilidades o familias cortoplasma y el género cortoplasma virus. En general, todos estos virus pertenecen, pues, son virus de doble cadena de ADN, todos son muy similares genéticas y antigénicamente, y por eso es que la vacunación contra la viruela, que son por mucho falta antes, para la medicación, brinda cierta protección contra la viruela del mono. En este caso, pues, en este brote, la BMS ya declaró este brote de viruela del síndrome, una emergencia de salud pública de invención internacional. Les traigo algo de historia que se reconoció por primera vez en los monos en cautiverio, en 1958, por una revolución en pie. En 1970, en pie, a los primeros casos en humanos, en Saire, donde ahora es la República Democrática del Congo. Desde 1970 hasta la época en África, se han presentado varios brotes de forma esporádica, pero autolimitados, hasta el 2003, que fue la primera vez que se encontró el brote en Wisconsin, Estados Unidos, por la transmisión de los perros de las praderas, que venían desde África hasta Estados Unidos, y finalmente este brote, que se reconoció el primer caso el 7 de mayo, en Londres, pero se dice, pues, que ya hay otros casos que fueron antes, y ahora, pues, la infección por el coronavirus, que es más importante desde la radiación de la viruela, en 1977, y se ha visto gran asociación, pues, con la comunidad gay, sexual y homosexión. Algo que viene en el día muy corto, es que ahora en Colombia se han reportado 3.630 casos de los casos mundiales que se han presentado, digamos que el 98% fueron en lugares históricamente que no han reportado ni la delicina. Entonces, esto, pues, habla de que algo está cambiando en este brote, y solamente 973 casos fueron en lugares que históricamente se había reportado. En los círculos barámaros dicen que realmente no se han reportado muertes directas por el virus, pero que en África, esos espíritus azules, si no dicen que han habido muertes, pero no en el cielo de los niños se han pasado. Se ha visto, pues, la transmisión principalmente en redes sexuales, y eso está preocupando sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, y pueden sustentar que puedan tratar de tener una ente de ese, especialmente porque se ha detectado ADN y Dora de SIN en el hidrocinidad de personas afectadas. Ya dentro de la histopatología, pues, realmente lo que vimos como tal, hasta lo que se ha descrito antes, en los brotes previos, hay una etapa vesicular, hay una etapa fuciturosa que depende de la evolución de la lesión, pero como les dijo Camila ahorita, pues, realmente ya se ha visto que las lesiones se están presentando en diferentes fases, incluso antes del prodromo, y lo que encontramos, esa valorización de los geratinocitos en la institución inflamatoria crónica, esa valorización se hace por el macrosa del virus en la célula, y finalmente ese edema, que va poniendo más grande el geratinocito, se va a romper y va a dañar esa red de reticulina, y es lo que va a formar como tal, esa brisculina interepidermina. En la etapa fucitulosa, ya empezamos a ver que la mayoría de los geratinocitos no son viables, sino que se ve como muy fantasmal el indicador inflamatorio, empezamos a ver las expulsiones virales y topraumáticas, que son los cuerpos de Guarnier, y también vemos los cuerpos nucleares, que son eosinófilos y con el híbrido de venidado, empezamos a ver que no solamente se está afectando la epidermis, sino que también la de herpes, también con compromiso de las glándulas de fría, con híbridos, y vamos, como les guste anteriormente. Aquí les quería mostrar que este es, prácticamente lo que les describí, multilutriación, instrucciones nucleares, la vesícula, inflamación crónica, pero esa metropotografía pertenece a herpes virus, y esa pertenece a el multilutriación. Entonces, realmente el de herpes, pero siempre lo tenemos que tener presente, aquí a mayor aumento de multilutriación, en la inmunitroquímica para el multilutriación, encontramos que solamente a partir de 2003, es que se empieza a hacer, y por eso en los primeros meses pasados, de la virgola, por ejemplo, no se hacía, es un antipuérmico colisional antivaxinia, este coneno, y esa reacción al topado tiene de todos los cortos de espíritu. Debe dar fuerte, difuso solamente los creatinos afectados, que están infectados, el resto debe dar negativo, como estamos viendo en esa metropotografía. En cuanto al herpes virus, tenemos lo mismo, también son antipuérmicos colisionales, lo que les había dicho, es dar este virus, el tipo 1, el tipo 2, y la proteína de la cáptula muy parecida, y eso es lo que hace la reacción difusada, y por eso siempre va a dar implíos en ambos, así solamente el paciente tenga un tipo de virus. Y aquí volvemos a verlo, aquí está la insulina, con serumógeno RO, y lo que tenemos que encontrar, es solamente en la atención, en geratinocitos que están infectados, no debemos encontrarlo en ningún otro, en ningún otro asentio. En cuanto a la microscopía electrónica, vemos muy bien lo que les escribí ahorita, y es porque el virus del múltipo es realmente un virus grande, tiene una doble cápsula de proteínas, en las proteínas virales que es lo que estamos viendo acá en la microscopía como peluchas en la cápsula y ese núcleo central formado por esa doble cadena de DNA que es lo que se va a ver acá, mucho más claro que en muchos textos lo definí como bancuerna y también hay algunos viriones que no están maduros no van a tener ese núcleo como tal esa es la imagen que nosotros pudimos adquirir y realmente es muy parecida aquí realmente nosotros no tenemos información de necropsia en los componentes con multipox lo único que hay es estudios en animales, ese es un estudio del 2001, es un viejo donde realmente aquí infectan a 15 monitos de forma aerolizada y les hacen una necropsia completa, aquí vemos que todos presentan troncuremonía, todos presentan dermatitis, las otras no son fuera del estudio de viejo, en la cavidad todos, no, todos, la mayoría presentaban croncitis, estomatitis y gingivitis y en el tracto gastrointestinal colitis, también se vio el sistema lincón no les traje todos para que no me preocupen solamente el sistema respiratorio donde se veía la extensa necrosis del epitelio croncial y bronchiolat y que también esas células infectadas eran las células que eran positivas sin embargo se encontró que algunos fibrolases pueden andar también positivos para la inmunidad del multipox el sistema linfóide que me parece que nosotros no tenemos hasta ahora nada de lo que pueda causar el multipox en los ganglios con el sistema linfóide entonces los voy a traer porque hay todos los que todos los moritos que tenían alteración de olimpodilopatías tenían era necrosis solamente en la corteza la médula realmente no estaba afectada aquí se ve la tensión en las células afectadas pero también en la médula vimos que los macrófagos las células ventricas eran cumplidas para los macrófagos de los niños esos fueron los resultados realmente la transmisión que les daban no puede ser concordante con la transmisión natural de la enfermedad porque ellos tenían una dosis de tal y cuando generalmente la transmisión que los tenemos es por baja por baja dosis del virus por así decirlo y todas las lesiones que encontraron en todos los sitios fueron necrotizantes todos los monitos pudieron de tronconeumonía y se desocia que puede ser por la transmisión de un aerosol finalmente les traje una un reporte de casos de infección por monkeypox y el herpes virus en un paciente que tenía lesiones perianales que realmente es lo que estamos viendo en nuestro paciente este fue un reporte que se hizo apenas en noviembre ahorita del 2022 y fue un hombre de 38 años o es un hombre de 38 años de un pH positivo que tenía el estado que estaba en OP1 tenía antecedentes previos de otras y de ellos que era un hombre que tenía sexo con hombres en el consulta por dolor rectal fiebre de adenopatías y en la hospitalización empieza a presentar máculas luego fáculas complicadas generalmente hace un observo perineal toma una PCR de estas fáculas complicadas que fueron conmigas para el perfil tipo 2 inicia en el tratamiento con paracetrovir y también se fue la acción de la medicina para otras de ellos el paciente evolucionó bien se fue para la casa sin ningún problema esto fue en abril de este año pero en mayo cuando empezaron todos los reportes de cáncer a nivel mundial le hicieron de forma respectiva en la muestra PCR para la cual fue el dispositivo y por eso reportan el caso ellos dicen que en este momento empezamos en este broche así que el paciente tenga toda porque finalmente tenemos un diagnóstico oportuno se implementan medidas epidemiológicas para evitar la propagación de la enfermedad y nos podemos enfocar en estos pacientes que son vulnerables en este momento los hombres que tienen relación con nuestros diagnósticos finales realmente digamos que ya no caben todos porque realmente ya estaban digamos que dentro de la historia clínica sepsis de origen gastrointestinal bacteriana la neumonía necrotizante con el daño arqueolar incluso encontramos esa perito y saludamos el factor ya sabíamos que tenía el control para bacterias pero también salió tipo 2 positivo la infección por la vida del mono que podemos confirmar con la hematología electrónica que eran por la infección por el virus simple tipo 2 en la cirosa del intestino y finalmente colonización criminal como ya se dijo con el compañero de su casa una falla orgánica múltiple y esa es la causa de miedo y les quisimos traer las autopsias del departamento del departamento de la universidad de antioquia desde septiembre hasta noviembre nos han llegado cuatro casos por nos piden nos piden hacer una autopsia clínica porque en biología todos eran positivos para PCR en y el primer caso fue el que acabamos de ver con 46 años ya sabemos la causa de muerte como fue la clínica el segundo caso vino de su salud 33 años masculino encuentran VIH de novia hospitalización en estadio SIDA con cifiles latentes también la PCR positiva inicia con dolor perianal y empieza a aportar luego lesiones en piel su causa de muerte fue CERCIS neumonía periferia de ciencias ojalites nuestro tercer paciente llega al hospital de 32 años hombre PH SIDA con una TG previa tratada no era tampoco adherente al tratamiento antimetroviral la PCR era positiva empezó con este es el único que empezó directamente con las lesiones en piel y luego vino el acceso perianal y ese tenía un interrogante fuerte de que podía tocarse de una ganglina de por miel su causa de muerte fue CERCIS neumonía y periferitis el último paciente también llega de año antes de 42 años masculino también VIH de novo en estadio SIDA simple latente especie de reputiva empieza con dolor perianal también con mucha sospecha de una ganglina de por miel y luego del dolor perineal empieza con lesiones de piel hasta ahora solamente sabemos qué es pero es claro que la edad hombres jóvenes con VIH con abscesos perianal y lesiones de piel que están llegando a novencia en el hospital todos módulos o relacionados con el médico y eso es muy interesante y realmente lo que queríamos traer nuestras conclusiones finales es que obviamente no tenemos y se requiere investigación urgente para comprender todos los modos de transmisión si realmente se trata de la ITS si los pacientes asintomáticos pueden transmitir o no la enfermedad diagnóstico ojalá prueba rápida tratamiento idealmente y se debe recomendar a todos los médicos considerar la infección del módulos en aquellos que presenten todas esas que ya hemos escrito que finalmente este brote es por transmisión hombres homosexuales bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres y está visto en otros países que antes de la pandemia es diferente a todos que hayan tenido previamente y para nosotros los patólogos debe baja tasa de letalidad y la falta de exámenes de necropsia se sabe muy poco de la patología de ser lo único que sabemos es la patología y por realmente necesitamos saber más de lo que puede causar este virus sistémicamente eso era todo y la de una pregunta que de la patología se puede de la patología de la patología Gracias.